Violencia doméstica. El Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar de la Policía de la provincia cumplió 12 años brindando contención y orientación a las víctimas. Patricia Santuccio, titular del área, reveló que todo este tiempo asistieron a más de 34.000 personas, número que sorprende y motiva a relevarlo para mejorar las políticas preventivas, dijo. Pérdidas en el mercado. La economista Paula Español, directora de la consultora Radar, consideró que la potencia regional perderá su preferencia a los productos argentinos con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Perdemos el mercado brasileño y su preferencia para nuestros productos. En ese sentido, es una pérdida para industriales, remarcó. Fuera de la Copa. Lionel Messi lamentó la eliminación de la selección argentina en la Copa América, tras la derrota ante Brasil, pero a la vez se demostró ilusionado con el porvenir y aseguró que está dispuesto a ayudar. Viene una buena camada, importante, que demostró en esta Copa que quiere a la selección y que hay futuro, mencionó.